Noticias del Táchira Y que la gente muchas veces cree que es mentira, que es la guerra económica en frontera. Solamente en dos locales hemos alcanzado más de 4 mil cauchos importados, otros nacionales, de diferentes rins, de diferentes diámetros, para diferentes actividades de tránsito en Venezuela. Se dice que hay un tercer local de esta empresa, ya está la orden del Ministerio Público, ya están hechas los petitorios judiciales que corresponden a este hecho. Y queremos decirle que en el sector de la muralla de San Antonio del Táchira, ahora es que hay locales, locales cerrados, que para un experto en materia de inteligencia, en materia de incautación, es un perfil de alto riesgo. Seguimos trabajando muy fuerte, destacando la acción de la Fuerza Mara Bolivariana, de las policías y de la participación de los ciudadanos. No tenga miedo. A través del 0800 Táchira, a través de nuestros teléfonos, haga la denuncia. El señor General Efraín Velasco Lugo, en una información que le llegó a él, también capturó más de 650 kilos de queso que llegaron a una licorería. También hemos podido comprobar y corroborar un número importante, una ferretería de vigas, mayatruxon, cabillas, láminas, diferentes aceros de diferentes diámetros, lo que llaman correas, serchas, dentro de un galpón, a metros de la frontera Colombo-Venezolana, con unos precios exorbitantes. Entonces, aquí hay muchas cosas que evaluar, pero lo importante es, no la captura de estos necesarios equipos que se van a vender al pueblo a precios solidarios, sino que se cree una conciencia colectiva, una conciencia ciudadana, una conciencia individual de defender a este país.